A tono con las indicaciones del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno cubano y a pesar de no reportarse en el territorio otros casos del nuevo coronavirus, en la provincia de Granma comenzaron a implementarse medidas más estrictas para el enfrentamiento a la COVID-19. Tal es el caso de sectores tan importantes como el comercio y la gastronomía. Todas las unidades gastronómicas retornarán al 50% del uso de su capacidad. Se volverá a vender comidas para llevar, especialmente en los barrios suburbanos y están suspendidos los espectáculos públicos y presentaciones de todo tipo. Una de las medidas, reclamo de más del 80% de la población, será extender los puntos de venta de las tiendas de CIMED y TRD hasta las comunidades y con la ayuda de los delegados de circunscripción y los grupos creados recientemente para el enfrentamiento a revendedores, serán comercializados de forma regulada por el registro de consumidores algunos productos de primera necesidad. Otro de los sectores que se reorganiza en Granma es el transporte. Disminuye la cantidad de pasajeros que están en los ómnibus públicos, la transportación en los ómnibus públicos a la mitad de la cantidad que están establecidas de pasajeros de pie. Además, se establece como limitante a la suspensión de los servicios que se vienen brindando hoy para la transportación de los apoyos, la transportación de los puntos de embarque, las paradas que tenemos establecidas en las ciudades, en los diferentes pueblos de la población, para apoyo a la población. La Dirección Provincial de Salud determinó obligatorio el uso del nasobuco, no solo en lugares públicos, sino también en centros de trabajo. Continúan las medidas de higiene impuestas para la contención de la pandemia y se intensifican las pesquisas. El Consejo de Defensa en la provincia de Granma orientó extremar los controles en las entradas al territorio, no solo por las vías principales, sino también por todos los municipios que den acceso. Se mantiene el trabajo a distancia y el teletrabajo siempre que sea posible y se impondrán severas multas a quienes violen lo establecido. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.